Con la participación de más de 800 atletas de las diferentes instituciones de educación superior en 11 disciplinas deportivas, arrancó la fiesta en el coso Chamaria Pero. La zamba, la música, la alegría y cientos de almas estuvieron presentes en las gradas y tabloncillo del gimnasio cubierto José Santana Ciso de la ciudad de Cantaura. Fue el abreboca para la inauguración de los primeros juegos deportivos universitarios de la zona centro-sur del estado Anzuategui, Cantaura 2016. El Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Freites fue el encargado de organizar el evento deportivo del año. El presidio estuvo integrado por el alcalde bolivariano del municipio Freites, Daniel Aro Méndez. Sí, bueno, la llegada del gobierno revolucionario del municipio Freites, arrancamos creando el Instituto de Deporte, ya tenemos el Instituto de Deporte y hoy estamos viendo los frutos de ese instituto, donde tenemos los juegos centro-sur del estado de Anzuategui que se van a realizar en el municipio general Pedro María Freites, en la ciudad de Cantaura, utilizando todas las instalaciones y también tenemos otros juegos que vienen internacionales que vamos a hacer aquí en el municipio Freites. Esperamos hoy la visita del ministro, pero llegó el viceministro. Vamos a revisar las instalaciones por el gobierno nacional, el gobierno municipal y el regional para nosotros fortalecer todas estas instalaciones, que estas instalaciones sean usadas para todos nuestros atletas.